Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase pandémica. Estamos en septiembre de 2020 y ¿qué es lo que nos depara el futuro de aquí a tres meses? Pueden pasar cosas que ni imaginamos. Ayer me daban escuchar un mensaje de voz de una chica ahogándose, hablando de un grupo de amigos de mi vecino de casa, diciendo que, mira, esta chica acaba de contraer, de dar positivo al coronavirus y se está ahogando y está en su casa. Bueno, en su casa, y estaba en el hospital esperando ver si la ingresaban o no. Una amiga con la que me veía hasta la semana pasada, ¿no? Y fíjate lo que le ha pasado. Y es más, el mensaje, que lo escuché, hablaba de cómo esto le había tocado y había cambiado su vida de repente. Pero es más, la de su marido, contagiado. La de su hija, contagiada. La de su hijo, contagiado. La de su padre, ingresado en la UCI. Fíjate cómo en tres días puede cambiar tu vida y, de repente, replantearte todo. Entonces, estos vídeos están hechos para que tú tomes conciencia y sepas realmente qué es lo que te espera, qué es lo que te puedes esperar, qué puede sucederte si haces una cosa, qué puede sucederte si haces otra. Obviamente, esto no implica... Yo no quiero meterte miedo, pero simplemente quiero darte la oportunidad de tomar decisiones con conciencia. Esta pandemia tenemos que atravesarla. No podemos estar en casa, sentados, esperando que pase. No. Pero la tenemos que atravesar con las medidas de seguridad, de una manera coordenada como sociedad. Y todavía no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque España tiene una cifra de contagio muy preocupante. Tal vez España y Argentina son los países con más negligencia de las personas y de los políticos a la hora de afrontar esta pandemia. Los datos están ahí. Números de contagio, cifras de contagio, como incluso un elemento tan importante como es la endogamia familiar típica española. No hay ningún país en el mundo, ni siquiera Italia, de donde provengo, donde las familias tienen ese hábito de reunirse todos alrededor de los padres, los hijos, con los nietos, en fin, esas comidas del domingo de 10, 12 personas, ¿no? Que yo he vivido solo en periodo navideño, semana santa, algún cumpleaños, ¿no? Que sin embargo en España se dan a menudo, se dan todos los domingos. Un domingo en casa de, digamos, de la familia paterna, otro domingo en casa de la familia materna, o el sábado en una y el domingo en otra, esas reuniones familiares donde realmente no tenemos tanto esmero, ¿no? En cuidar las medidas de protección, de distanciamiento, porque nuestra familia, porque nos fiamos, son donde realmente se genera el mayor número de focos, porque parece paradoja, pero estamos más seguros comiendo en una barra, de una barra no, porque la barra ahora incluso en la región de Murcia, de donde te envío este mensaje, están, digamos, están cerradas. Pero tenemos, estamos más seguros comiendo en la mesa de un restaurante, que en una comida familiar de los domingos donde están 10, 12 personas que nos hemos reunido, abuelos, con hijos, con hijos de los hijos, etcétera, ¿no? Esta es la gran diferencia desde mi punto de vista, analizando cómo es la sociedad española y cómo son las demás sociedades, la mayor diferencia que hace que en España tengamos por 10, por ejemplo, el número de contagios que está teniendo Italia. Y no es porque estamos haciendo más pruebas PCR que Italia, no, todo lo contrario. Entonces, bueno, hay que tener esa, digamos, sensibilidad y este vídeo está un poquito ahí para ayudarte a tomar conciencia, tomar conciencia de ello. Otro elemento también es el tema de las ciertas decisiones que se están tomando, de las actividades extraescolares, por ejemplo, ¿no? Muchos colegios, para garantizar las burbujas, no hacen actividades extraescolares por la aula matinal o las clases de las tardes, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa clase noventa se mezclan niños de distinta clase. Entonces, bueno, estás rompiendo una burbuja. Y sin embargo, si lo piensas bien, tal vez sea más seguro eso, en lugar de dejar los niños que vuelvan a sus familias, ¿por qué? Porque al final, por conciliación, hay que meterlos en otros lugares, ¿no? Entonces, hay familias que al final acabarán metiendo el niño a una academia de inglés, a una academia, no sé si de baile se permitirá, a jugar al parque, pero claro, los padres trabajan, necesitan medida de conciliación, y al final esos niños van de una burbuja por la mañana a otra burbuja por la tarde. Cuando, sin embargo, lo ideal hubiese sido, o sería, hablar con las empresas subcontratadas de actividades y ver de qué manera, de qué manera, esa misma burbuja de las mañanas se puede mantener por las tardes con los mismos niños y cuánto le puede costar a los padres para que esas actividades se mantenga, pero mantendo la burbuja. Llegar a acuerdo entre las familias para que, para este año, bueno, las actividades extraescolares sean otras respecto a lo que estaban acostumbrados los niños, que no pasa nada, al fin y al cabo, en nuestra salud, y al fin y al cabo, si esa actividad está para que nosotros conciliemos, ¿qué más da para un año que pruebe otra cosa? Lo importante es llegar a un acuerdo, llegar a ese acuerdo con esa cordura, con esa visión de que es más importante mantener una burbuja que ir a clases alternativas donde ese niño se mezcla con otros niños y luego lleva, se convierta en vector para llevar potencialmente el virus el día siguiente al cole a sus compañeros, o lo contrario, ¿no? Que salga del colegio donde acaba contaminándose y pase a otra burbuja por la tarde donde acabe contaminando a muchos niños que a su vez después se van a su burbuja. Por lo tanto, la velocidad de expansión puede rozar el descontrol en tan solo una semana. En tan solo una semana. Por lo tanto, tendremos que estar atentos en este inicio del curso y darnos un par de semanas, tres semanas concretamente, de margen para ver qué es lo que va a pasar y veremos cómo la curva de contagio se va a disparar y de repente nos encontraremos nuevamente con las UCI colapsadas, con los hospitales ya en la región de Murcia, fecha de hoy. La mitad de las camas están ya ocupadas. No va a pasar mucho con esta medida. Si esto sucede, de los niños que para hacer matinales, para hacer clases lúdicas, para conciliar, van a ir a otras burbujas, esto es cuestión de días, a que se extienda tanto y volvamos a colapsar en el sistema sanitario y como sociedad también. Por tanto, te invito a que estremes las precauciones, a que tome las decisiones adecuadas, siempre desde tu centro, desde lo que tú consideras ético y moral y justo para ti y sin dejarte arrastrar por aquello que puedan pensar otras personas. Yo te estoy dando un punto de vista. Tal vez busca, te invito a buscar otro punto de vista, digamos, alternativos, incluso contrarios al mío y que, como se suele decir, ¿no? Busca, compara y entonces al final elige con qué quedarte. Bien, con este vídeo es todo. Me gustaría, sí, esperarte en los comentarios de abajo para que, en fin, compartamos nuestra visión, que sea diferente o que sea igual, pues genial. Aprovecharemos para crecer todos. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo comparta. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscribas porque van a seguir más vídeos como este. Venga, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!